muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy chicos estamos en agosto pero seguimos con el contenido de calidad tenemos 10 player pit de icono este icono más 93 que la han puesto repetible y además es infinito sea lo puedes hacer todas las veces que tú quieras pues tenemos 10 para abrir boca y luego después de estos 10 iconos tenemos sobre de 10 84 y 10 85 aquí hasta que nos aburramos así que sin más dilación chicos nos vamos a ir hasta los iconitos tenemos como digo 10 y vamos a ver si sacamos alguno de los tochos en esta cuenta ayer justo me tocó ronaldo nazario empezamos chicos primer iconito de la tarde tenemos a sánchez mexicano bueno al menos si me tocan iconos que me faltan que no tengo me doy por satisfecho segundo icono bueno sánchez otra vez vamos a pillar a blan 97 de media pero el tercero tenemos alessandro del piero 95 de media no ha empezado esto muy bien que digamos cuarto mamá mía estaba smaker vamos a pillar a pavel netbet que nos faltaba nuestra colección ya veréis cómo me toca nazario repetido acordaos bueno este no estaba este no está mal este que le tocó a mí que él el otro día descartarlo en el fifa bingo este me sirve frank cuánto vale river y bueno son 700 mil moneditas todavía está bien seguimos zanetti o sechenko a ver sechenko está en el lote actual entonces voy a pillar a zanetti porque seguramente ese sechenko me va a tocar a lo largo de los sobres 100% y es de zanetti no está tocando ahora después eric cantona pues este creo que es el más tocho creo que vale por encima del millón en cantona creo que este sí que vale por el bueno pues no por encima del millón pero 900 mil moneditas y que cuesta cantona así que muy muy bien 5 y 5 tiene el cantona fabuloso y me ha quedan tres vamos a pillar a petit por media pero este ya lo tenemos y los dos siguientes pillamos a andrea pirlo porque hierro pasa igual que con con el otro de antes que hierro nos va a tocar 100% y el último chicos el último tenemos a smaker bueno a ver al menos un cantona y un river y que no está mal pero esperaba algo mejor sinceramente le vamos a por los sobres ahora de a primer sobre chicos después de los iconos a alguien tenemos italia mc de la roma pellegrini no a ver es doble tops por lo que veo pellegrini 93 detrás viene a uva y vamos a ver si por detrás viniera a futi ya que los futis pueden tocar detrás pues si tenemos futi tenemos a 6 5 97 o sea que no está nada mal venga vamos tenemos patu glori brasil extremo martinelli y a ver quién es el patu glori pues entiendo que será walker no porque más de 96 de media a no es obla bueno medias muy altas y no sé si los tenía estos o no pues martinelli si oblando bueno algo diferente y este es muy icono claro claro que muy icono chicos y con los futi puede ser david beckham o también puede ser fernando hierro fernando hierro 96 estaba panza y estaba fernando moriente los dos fernandos e icono grande del deporte viene sechenko incluso también futi no sechenko futi dime que en más tocho de 97 grandes del deporte patricieira se celebra en esta cuenta no lo tenía en esta cuenta no lo tenía bueno este sigue doble icono 97 doble icono 97 de media y trozar también que está bastante bien cuánto sigue costando vieira ha bajado mucho pero bueno ni tan mal para nuestra colección de iconitos ya vamos eh a españa ed adama traore 97 mira otro futi otro futi mirale que musculoso y otra vez el cucho que pesado bueno adama entiendo que lo había entrado antes así que lo recuperamos uy futi chicos tenemos futi a ver quién es quién es el futi bidit o verbatot este me falta este además no lo tengo creo que en ninguna de las cuentas eh ni en la principal ni en la secundaria así que mira este lo lo tenemos para nuestra colección verbatot ahí está y sus 15.000 moneditas que vale pero no lo tenía otro grandes del deporte a ver sorlo y el icono quién es a ver es que estos puede ser gulip puede ser enri pueden ser muy tochos y puede ser en make el 97 que es tocho obviamente es tocho pero claro ya lo tenemos de hecho nos ha tocado antes en los iconos también a ver rise futi 97 de media no 96 perdón y a ver el tots que viene por detrás quién era bueno escucha era drejer pero nos ha tocado bruno fernández que este me faltaba para la colección o sea todo lo que no tengamos chicos se celebra estos estos de paz tu gloria salen muy muy poquito en esta cuenta no me toca nazario por lo que sea francés SD en cuncu chicos vámonos uti 98 ojo y gen que sale muy poco eh bueno por fin un futi bueno que además me venía muy bien porque el chelsea todavía no lo tenemos hecho en la gran liga así que viene espectacular y además nos falta para nuestra colección en la principal así que bueno pues con este último sobre chicos con los repetidos hemos terminado a mia han que está está yo ahí en la playa pico y pala con lo que iba tocando repetido haciendo plantillitas así que primer gran sbc ahora viene el duro ahora viene eusebio que se me va a costar más porque además tiene plantillas de 94 de media pero bueno poco a poco chicos al final el 10.84 es infinito y vamos a ir sacando las cositas así que venga vamos a seguir bueno venga tenemos ahora chicos player pit de más 94 este es donde hay que ir haciéndolo todas las semanas para ir sacando las cartas que nos faltan de hecho aquí me tocó militado el otro día hoy que lo estoy grabando pues no me tocará nadie pero bueno por si acaso lo hacemos pues tenemos a rotman no sé lo que vale rotman la he celebrado yo como si hubiera costado está kanji también pero a kanji es barato voy a pillar a rotman porque además no es de esta semana creo rotman ojo vale 500 y pico mil sabía yo que rotman costaba pasta pues bueno este player pit ha salido bien así que bien vamos usted quién es delantero centro del chelsea quién es shanker ojo pues esta es la primera vez que me toca eh y detrás Williams bueno por lo menos en media 96 esa para la colección ni tan mal y mira encima no hay que hacer ni texto fabuloso eh tenemos footy si si beckham es david es steven es steven y es leonberg leonberg que pesado pensaba que era david leonberg y gerrard oh que fue con lo bonito que podía haber sido venga vamos otra vez drejer can si no es este drejer Aubameyang 93 y hay footy no hay footy pero hay grandes del deporte Hernández está muy bien este sobre vea con este nos vamos a hacer el otro player pit de más 94 venga va por favor es que de sacar algo es aquí esto lo que pasa que solo los ponen cada tres cuatro días ponen un par en lo malo venga a ver si este es el bueno el de antes no estuvo mal con rodman y el de ahora Jan Couto es el mejor no a ver gonzález tiene más media Akanji otra vez pero yo jodería que Jan Couto debe ser el más caro así que me voy a quedar con el del Girona no me vale para mucho pero por lo menos para la colección eh Copa América vamos un Vinny un Messi algo tocho Toni Kroos oh increpó otra vez 95-24 mira que mola la carta esa de Kroos con la Champions Joran buen sobre muy muy buen sobre de 10-84 venga vamos Haaland ojo Erling ah Haaland está especial creo que es la primera vez que me toca porque es que ni sabía que estaba en especial Haaland 94 ya te digo pues mira la primera vez que me toca Haaland quinta mal oh icono grande del deporte vamos por favor por favor en mi momento Kroos 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 no hombre no a ver es una media muy tocha sabes pero claro es que Ronaldinho Nazario aquí me faltan todos todavía bueno pues nada 97 de media España defensa hierro hierro futi creo que es eh hierro futi 97 de media a ver hierro y que más viene detrás de hierro Palmer Liumber oye va sobarazo todos especiales tú creo que esto es la primera vez que me pasa eh ah bueno era el 10-85 pero bueno que menudo sobre así da gusto no ves así todo sea sport venga vamos otro de estos asegurados otro de la copa américa bueno brasil mc bruno guimaraes creo que es 96 muy buena media bruno guimaraes no sé si lo tenía además igual no lo tenía igual me faltaba para la colección pues no lo tenía repetido garantía del equipo 1 o 2 tino de turnamen o futi este puede ser bueno eh vale futi argentino defensa mascherano creo que lo tengo me suena que me tocó mascherano joder que mala suerte eh que mala suerte venga futi asegurado de los 4 equipos alemán defensa Kohler no no puede ser que no lo tenga porque lo he entregado puede ser la foto desde luego no me suena y confirmamos que no lo tengo increíble bueno último sobre me da último sobre chicos cerramos con este 3 más 95 este de una recompensa de futchampion y cerramos el vídeo de hoy con Patu glory brasileño defensa marquinhos como marquinhos en 96 jesusito navas 97 de media bueno por lo menos medias altas esto me va a venir muy bien para la plantilla de de esto todo repetido bueno pues chicos al menos hemos conseguido a miajan hemos conseguido a bayo hemos conseguido un montón hemos hecho 10 iconos nos ha tocado cantona no ha estado nada mal después de 4 horas y pico pico y pala y nada mañana más dejadle un buen me gusta suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo chao si juega cacho partidazo si juega aplastemazo el fifa no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la futchampions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable